¡Lureu! 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 Nosotros como organización social no podemos permitir que en Neuquén, una provincia tan rica en recursos, tengamos que vivir bajo la desocupación y la pobreza. Nosotros, compañeros, tenemos que defender nuestros derechos, y especialmente nuestro derecho al acceso a un lote, a una vivienda digna, a una vivienda propia. Compañeros, hoy estamos viviendo, padeciendo estos días tan crudos de lluvia y de frío. Miles de familias viviendo en asentamiento, miles de familias esperando una vivienda digna. Sin embargo, el gobierno nacional hoy no tiene política habitacional para los más humildes, para los más pobres. Sin embargo, a los primeros que han beneficiado han sido a los terratenientes del campo, a los que tienen millones de pesos, han beneficiado a los que manejan el dólar. Los que manejan la riqueza de este país, queremos y tenemos que ponernos de pie, compañeros. Y le pedimos a todas las organizaciones a ponernos de pie a pelear contra este ajuste. Porque este ajuste no perdona. Este ajuste significa menos escuela, menos hospitales, menos vivienda, menos trabajo. Significa desocupación. Por eso no podemos permitir. Nosotros vamos a pelear por esto. Y el MTB hoy llegó al centro de la ciudad. Le estamos diciendo al gobierno nacional, al gobierno de la provincia, que queremos estar trabajando. Queremos ver a todos los neuquinos en su puesto de trabajo. Y para eso, compañeros, también se nos vienen los grandes tarifazos que están anunciados. Ustedes habrán visto cómo hoy están perjudicadas las fábricas recuperadas que recuperaron los compañeros con su lucha. Sin embargo, hoy están en más peligro que nunca. Por eso necesitamos estar unidos con todos los sectores. Porque no solo vienen por los que no tienen vivienda. Vienen por todos. Y a eso les tenemos que dar un freno. Compañeros, nosotros, como movimiento social, somos los que más queremos que en esta provincia haya paz social. Y por eso queremos decirle al gobernador, a todos los intendentes, que estamos para trabajar en ese camino. Para construir vivienda, para hacer los peos para las familias que lo necesitan. No queremos una casilla más. No queremos pagar más alquileres. Queremos una vivienda digna para todos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Gracias.